muy buenas chicas muy bien chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de playstation y de xbox con esta información que puede ser el futuro el futuro de las próximas consolas que vengan dentro de 6 7 8 unos cuantos años y es que amd ha hablado de la cpu ryzen 7000 con la arquitectura 104 ha sido en la computex 2022 donde amd ha hablado de varias novedades como la cpu ryzen 7000 arquitectura 104 y la placa base am 5 que según los expertos son las bases de lo que podremos encontrarnos el día de mañana con una arquitectura que sería el doble o más del doble en términos de potencia bruta que la que actualmente estamos disfrutando con playstation 5 y xbox series x y es que como os digo ha sido en la computex 2022 desvelando nuevos detalles sobre la cpu de escritorio ryzen 7000 arquitectura 104 y un nuevo tipo de placa base las nuevas cpu requerirán una placa base específica que se llamará am 5 no serán compatibles con la am 4 las am 5 están pensadas para soportar ddr5 y pci express 5.0 inmediatamente amd también ha declarado que los ryzen 7000 podrán aumentar la frecuencia por encima de los 5 gigahercios siendo los primeros chips de sobremesa de la compañía en poder hacerlos y también se dice que zen 4 tendrá un rendimiento de un solo hilo de al menos un 15 por ciento más rápido que zen 3 y el hardware también ofrecerá el doble de que hl 2 por núcleo un megabyte en lugar de 512 kilobytes además el socket am 5 tendrá un máximo de 170 vatios y mantendrá la compatibilidad con los disipadores de am 4 el ryzen 7000 monta para los expertos 2 cc de zen 4 de 5 nanómetros con núcleos de cpu y un día de ese de 6 nanómetros además amd ha confirmado que los procesadores zen 4 integrarán gráficos rdna 2 que es lo que pues bueno muchos os preguntáis y bueno si va a tener o no va a tener en la arquitectura actual no por por lo integra no integra dentro es impresionante los procesadores por desgracia no se han indicado los modelos exactos de las cpu que podrían salir al mercado ni las fechas de lanzamiento todo lo que sabemos es que el periodo de lanzamiento es un genérico otoño pero desde luego este es el futuro no como a mí lo que me llama más atención es cómo va avanzando de qué forma va avanzando con qué rapidez y seguramente vaya también avanzando pues bueno chafándose un poquito los tiempos por cómo está la vida en general no en fin una auténtica pasada y ahora atentos hablamos de nueva información de starfield una demo técnica realizada por un fan en un real engine 5 es sencillamente espectacular lógicamente no puedo ponerla en pantalla porque pues bueno estaría faltando al copyright pero podéis verlo en el segundo enlace en la descripción de hecho os recomiendo muchísimo verlo porque esta demo técnica de verdad está basada en todas las ilustraciones bueno ahora lo explicaremos pero es una auténtica virguería de verdad os lo digo como sabéis starfield aún no se ha mostrado más concretamente hemos visto casi exclusivamente obras de arte fan arts por decir alguna forma pero sin el fan vale hemos visto arts obras de las ilustraciones básicamente pero nada de gameplay así que un fan decidió hacer una demo de starfield en un real engine 5 inspirándose en esas imágenes que nos han mostrado hasta ahora no el creador es en fan terrible que recientemente ha creado esta especie de por bueno creo una especie de secuela de ciberpunk en un real engine 5 el vídeo con starfield está inspirado en estas imágenes y el teaser trailer compartido por betesda y teniendo en cuenta que la base de la que se parte de la que parte este fan este creador por decirlo con una forma es mínima el trabajo realizado es para que lo contraten es excelente recordad una cosa esto no serán los gráficos reales de starfield en primer lugar lo que se muestra es una pequeña demostración técnica no interactiva que muestra sólo un puñado de lugares desde ángulos fijos y estudiados no hay una jugabilidad real debajo de esos gráficos además esta demo está en un real engine 5 mientras que está fácil estar fácil perdón utilizará el creation engine 2 de betesda que probablemente no sea tan potente como el motor gráfico de epic games como siempre el propósito del vídeo es sólo permitir a los jugadores imaginar lo que sería posible realizar con un real engine 5 no desde luego vaya tela espectacular y ahora atentos hablamos de otra información de playstation days of plays los grandes descuentos de playstation ya tienen fecha de inicio y fecha de fin de finalización y es que tras las llegadas de las primeras filtraciones ahora parece que son y ha confirmado oficialmente la llegada de los grandes descuentos en la playstation store según un correo electrónico ha confirmado oficialmente la llegada de los grandes descuentos a playstation store un correo electrónico compartido en online por una cuenta de twitter que podéis ver en el tercer en la escena de descripción diciendo que las ofertas comenzarán el 25 de mayo de 2022 y terminarán el 8 de junio de 2022 normalmente los days of plays de playstation incluyen descuentos tanto en juegos físicos en múltiples tiendas como digitales a través de la playstation store además a menudo hay ofertas de suscripciones y accesorios y no sabemos cuáles serán los descuentos pero al menos ya tenemos una fecha de inicio y de finalización también será interesante ver si son y empezar a hacer descuentos en playstation plus en estos momentos la compañía japonesa prepara el lanzamiento de una nueva versión de su servicio de suscripción para consolas y en pc si utilizas el streaming así que no queda más esperar a ver que son y desvela de detalles de esta promoción de playstation days of plays estaremos atentos de cualquier cosita y a continuación atentos porque hablamos nada más y nada menos que de joff kegley que se está preparando ya para pues bueno el summer game fest ha hecho unas declaraciones importantes y el periodista de videojuegos joff kegley cree que este verano habrá menos conferencias de compañías de terceros la razón los editores prefieren incluir sus propios juegos en eventos importantes como su propio summer game fest el razonamiento de kegley aunque tiene como objetivo promover su evento tiene una base de realidad los eventos de presentación pues suelen recibir muchas críticas de los jugadores la prensa ya sea por lo que se está presentando por la calidad del espectáculo la conclusión es que cada vez resultan más un arma de doble filo para quienes organizan el evento si a esto le añadimos que cada vez hay menos juegos que presentar debido al aumento de los costes de producción de los triple a y que todo el mundo quiere hacer triple a con ciclos de desarrollos que han pasado a ser de cinco años y la aparición de los servicios en directo así que es donde la gente prefiere ponerse es en manos de pues bueno un presentador tan importante como joff kegley que pueda garantizar excelentes espectáculos y una reducción sustancial de los daños en caso de anuncios poco satisfactorios o sea que el retorno sea un poco aconsejable por decir alguna forma kegley dice que el año pasado hubo muchos eventos que decepcionaron a todo el mundo porque no eran conferencias de prensa dicha propiamente no eran conferencias técnicas por ejemplo las detecturas de capcom square enix y otras similares y creen que han aprendido que si quieres hacer una conferencia tienes que tener al menos 30 minutos de contenido y a veces sólo tenían uno o dos grandes juegos que mostrar lo que no es suficiente para un evento completo en resumen pues todo esto pues no ha cambiado no las grandes conferencias como cuando se hacía el histórico de tres pues van a disminuir drásticamente el número al fin y al cabo incluso el e3 ya se considera extinto y estaremos atendos ese 9 de junio a las 7 de la tarde donde estaremos informando de todos sobre el saber que es gracias a todos por estar ahí nos vemos en la siguiente próxima chao